Mi tarjeta va a sufrir mucho. No se preocupe. Estaba aprovechando los descuentos. Gracias, mami. ¡Ahhh! 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 ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy estoy muy feliz porque voy a hacer... Este video es yo solita. Estoy nerviosa porque es la primera vez que planeé una broma sola. O sea, yo lo había hecho, pero creo que estando en Tijuana, ahora voy a hacer una broma. A alguien que... Tengo un cutito que conozco, la verdad, también. ¡Qué trípida de un pantilí! Ok, estoy nerviosa porque le vamos a hacer una broma a Pau. Pero a la vez vamos a hacer el video de 24 horas en Tijuana, pero a veces me voy a comportar... ¡Grosera! Yo nada más he cumplido con Pau, me parece, como dos veces. Una vez cuando fuimos a grabar con los típicos. Y otra cuando fuimos al concierto de los típicos. Entonces, la idea es de que así de la nada de repente voy a ser muy grosera con ella. Pero voy a seguir grabando 24 horas. Voy a tratar de incomodarla. ¿Eso significa que sería muy mala mamá porque le haría broma? Miren, por ese tipo de cosas es que no estoy preparada. Pero bueno, la única que sabe es su mamá. Soy mi hija y yo no quiero pasarme con Pau. Es que si tiene un traseo, voy a ir así bien. Pero para recompensarla, vamos a venir para cada tiempo porque también nos pusimos de acuerdo con Tijuana. Para que ayude a maquillar a Pau y así. Entonces, yo voy a estar de nuevo con un mancha. Pero al último le tenía una sorpresa a Pau. Y es que todo lo hace. Es de los niños de Rojo en el show. Yo había visto este romance y me encanta. Y tiene sus partidos y sus partidos y para los dos. Le voy a pedir una sorpresa a Toni. Mira, nos pusimos el coro para que Toni venga a verla. Es una sorpresa porque no lo ha visto. Yo apoyando el romance. Eso no es tan tóxico de mi partida. Yo apoyando el romance, las nuevas cosas buenas. Así que preparados para este 24 horas siendo mamá. Es flash. Broma, es flash, es sorpresa. Un poco bien dinámica. Disfrútenlo y falta un dedo. Ay, tenía mucho que me mandaban mamá y estas cosas ahí. Ok, ya estoy aquí para recibir, presentarles. A mi unido. A mi unido. Yo digo que entre más emocionada, ¿no? Y entre un poquito más emocionada, ¿no? Y los voy a presentar a Toni. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Hoy van a ser mi hija 24 horas. Entonces soy tu mamá, que mi mamá llegó aquí a mi mamá. Pero te vas a comprar lo que tú quieras. El postre que quieres. Sí. ¿Qué haces de comer? Es un limbo de café. Gracias, mamá, verdadera. Yo nada más vi a Bob que le brillaron los ojitos viendo una tienda y Tarjeta va a sufrir mucho. No te preocupes. Por eso lo que agarres en 10 segundos nada más. ¿Listo? ¿Preparada? Sí. Solo me puedes decir, mamá. Vamos. ¿Sí se hace que lo hizo bien o lo hizo muy apagado? Más o menos, ¿no? Sí. Que lo hiciste medio apagada, ¿no? ¿Vuelvo a grabar? No, pues estoy nada más porque es más emocionada. Como que realmente te dé felicidad. Pau, no vayas a poner eso. Eso lo... Bueno, eso lo partas conmigo. Estoy hablando bien. A la otra, Pau. Ok, ¿listo para seleccionar lo que tienes? Como buena mamá, te tengo que preguntar muchas cosas. ¿Tienes novio o no, verdad? No, porque yo veo ahí muchas cosas. Yo cuando le abrí en su concierto con los niños, yo los vi muy así románticos. La gente se volvió loca cuando salió Pau. Primera pregúntale si te dejan maquillar porque ella es tu mamá que tanque ella no te deja maquillar. No, fíjate. Sí, gastamos menos. Ok. No, pero yo creo que también como que se vaya apurando más, ¿no? Y más animada todavía. ¿Quieres de colores fuertes o partidos? Sí, soy de colores como... No entiendo ese idioma, pero es lenguante mamá y hija. Mi mamá, ¿verdad que tú sí me entendiste? Yo soy tu mamá. Ay, chau. Ella es una extraña. Se piensa que va a salir fácil. ¿Y eso no la captabas? ¿Vas a comprar tus cachetes? Sí. Que yo no me lo sabía. Esa tú no la tiene. 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 Mamá, ¿me vas a comprar algo? Nada más es para ver. ¿Qué clase de mamá crees que es? Te estoy diciendo que sí. Si quieras. Lo que tú quieras. Me encanta que... Me está diciendo que a alguien le repete. Es como... Es que soy la persona que me distraída. Te vas a comprar. Entonces yo tengo que ser igual. Así tengo la cebolita. ¡Ay! Y la mamá verdadera. No, 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 no. No, no, no. ¿Y ahora? Si ya estoy lista. ¿No quieres otra cosa? No, 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 no. Estaba aprovechando los desperdicios. ¿Ya has visto? Sí. No manches, mamá. Tienes que ir a tratar de convencerme. ¿Qué pasó? Sí, yo te quiero mucho. Ajá. Te quiero. Te quiero. Te quiero. A sufrir. ¿Tienes un regalito, mamá? Es un cerro. ¿Tienes un regalito? Esperamos como un poquito más para hacer esta reacción. ¿Tienes un regalito? 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 ¿Qué se te antoja? Acá hay helados. Vamos por un helado. Vamos por un helado. Vamos por un helado. ¿Y por qué de Toni no te empalares? La comida. La comida. Comida. Oye, ¿te puedo decir algo? Yo pensé que en el show sí iba a haber... No. Ay, no. Estaba mi papá. ¿En serio? Sí. Ay, ¿y tu papá no sabe? Ah, no, mi papá no sabe. Pero un pesito obviamente no, en su cara no. Pero ya se han dado un pesito. No. O sea, sí. No, o sea, no. Yo no hago eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo que te creo? ¿Qué haces, mami? No sé nada esta. Somos muy... Muy empáticas. Empáticas. Esta es la palabra de hoy. Todos en los comentarios escriban empáticas. ¿Por qué? Porque sí. No. No son coques. Al parecer, a mí no son... No, de realidad virtual. Pero el problema es que a Paú sí le gustan las cosas de terror, que no saben que son bien ciedosas para esas cosas y para que quieren poner terror. No, no sé. Voy a sufrir porque hay que enamorarnos. ¿Qué tanto miedo da? Pues yo sí creo que un 7. ¿Te consideras ciedoso? No mucho. Es como la salsa que no pica. Exacto. Que pica poquito. Así de un poco. ¿Eso? Sí. Muy bien hija me encanta que seas igual de mi 12. ¡HHHH! ¡Sí! ¡Sreciendo de terror! ¡Ay yo me gustaba! ¡Se metió el otro teatro! ¡¡Ay me gustaba! ¡¡¡Ay! ¡¡¡Ay! ¡No, no, no, no! Pau dice que 5 o 6 de miedo y yo estaba que 9. ¿Por qué se me da la lenteita? Bien esto. No me vuelves a subir esta. Bienvenida a tu casa, hija mía. A mi nueva casa. Aquí vas a vivir, aquí vas a dormir. Pausto te lo enseño rapidito porque no hay mucho. Yo veo aquí una de las maras muy bonitas. Un señor que me da para ir a este ser empático, la verdad. Es un pequeño bar. Espera, ya no avisamos porque no voy a negociar. Una colección de Harry Potter. No lo vayas a romper. No lo vayas a romper. El 8 no tiene. Ya me dio cumpleaños. Ay, yo tengo la varita de coches. ¿Qué te llamó? No hay preferencia. ¿Qué te llamó? No hay preferencia. Vamos a ver si las sillas son cómodas. Al parecer tenemos visita. ¿Qué es? ¿Quieres otra hija? Hola. Hola. ¿Qué te llamó? Hola. ¿Qué te llamó? Para el empty mamá, nuevo. Son las cadres caderas. No hay helvado. Es martes. Pero chica, las piernas te van a marcar. Tu casa me da, o sea, muchas. La toda fils, gracias. Y la verdad, les tengo que decirte lo que me compró fue el closet. ¡Ah, yo quiero ver esto! ¡Wow! Es el tamaño del cuarto de Pau. ¿Claro que también se te chorrea, Tomo? Sí. Selena Gómez, ¿estás viendo esto? Tienes que arreglar estos empaques de los vlogs. Porque es el mejor vlog, pero se sale todo. Pau, te tengo una sorpresa como mi hija. Puede que te quede algo grande, pero esto es un regalo. ¡Ay, este! Esto es un regalo de leggings mío. Yo no vengo llegando, pero... ¡Delfín hasta el fin! Porque leímos que ya no se preocupa después. ¡Así me voy a reír! Va a ser una hija concentrada. Tengo que vamos a ser una pijamada de delfines. ¡Pijamada de delfines! Una comida azul y cosas así. Para la próxima, necesitamos a Pau en nuestro chico. Pero tú eres de mayores de edad, ¿no? Te vamos a falsificar. Te vamos a falsificar. Y esto no lo habíamos escalado. ¿Ya viste dónde vas a dormir? ¿Dónde te vas a quedar? Oye, oye. Es que te quería pedir permiso porque hoy tengo una que está en Halloween. Por eso Leg está aquí, ¿verdad? Yo maquillé en Halloween. O sea, invitaste a Leg sabiendo que todavía no tienes permiso. A mí me dijo que ya había permiso. Ah, pues maquillate para que Leg también experimente con tu canita, pero... No sé. ¿Cómo que no sabe? Vea, siquiera tiene maquillaje... Sí va a salir. ¡Ah, sí! Oye, mamá, ¿y antes me llevas a ver a mi novia? No sé, ¿ya no quieres ir a tu novia? Digo, a mi conocido amigo. Conocido amigo que hacen canciones de eso y no se canta. No se puede. ¿Por qué no? Además, él te tiene que visitar a ti, ¿no? Sí. Nunca veo eso. Tienes que aprender a que te caigan de sorpresa. Manifíes, carmán. Amarres. No, pues no lo tienes todas, ¿no? No estás en el diálogo, ¿no? Te tienen que sorprender. Pero es una cinta un poco para que... Hola, ¿cómo estás? Yo voy a ir con la piel de error que apunto a YouTube ya. ¡Vean a mi quinta de alto! ¡Vamos por ellos! Me dice como que hay una quinta de Halloween, que si lo puedo maquillar. Y yo, bueno, pues aquí de abajo me parece una vida muy leal. No has sido buena hija. ¿Qué haces tú? A veces me caes bien. Tú a veces me caes bien también. Tú me dijiste lo mismo. Pero a las mamás se les respeta. A las hijas también. ¿Qué calificación me pones como mamá? Sabías que estamos a... 9.9. Porque como me acabas de hablarte bajo una decisión. ¿Qué puedo hacer para tener el 10 cerrado? Te maquillan a ti también. Por lo menos lo hacía un callejón. ¿Tocaron? A veces era el rapo. ¡Párate! ¿Qué? Es que sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mamá, se la panora! O sea, yo digo que ya el 10, por favor, porque el 9.9 por tratarla mal, dice... O sea, la pierna del 10. ¿Y cómo fue esto? ¡Ay, qué sorpresa para mí hace! ¿A quién era tu suegra? ¿A mi suegra? Yo me voy enterando apenas que sí soy yo. Mamá, la subí a 10. ¿Ah, ya subí a 10? A ver, ¿me puedes decir entonces? Porque yo no he recibido un permiso para ser suegra aquí. Ajá. Pues, quiero mucho a su hija y quiero pasar un buen lato con su hija. Y pasar un buen momento con su hija. ¿Así qué? Así que lo subimos a mi hija, ¿no? A mi hija, ¿no? No sé. A mi hija, no sé. Ah, ok, perfecto. Brian viendo esto. Entonces, ¿y sueldo y sueldo? ¿Ah, sí? Sí. Sí. Es que yo no había dicho que el amor que se enojó. ¿A qué? ¿Las pruebas? Sí. Es una sorpresa, ¿no? Sí. Pues, les doy mi bendición, entonces. ¿Te gustó tu sorpresa? Sí. Yo solo venía a hacer un maquillaje y me puse como un beso para todo esto. ¿Hola, mamá? ¿Soy tu beso? Oye, eres muy buena mamá. Muy buena mamá. Ya llegamos al final, sí. Adiós. Sí. No, yo no te voy a llevar a cenar. ¿Por qué? Porque ya. Con mucho. ¿No te gustó tu sorpresa? Sí. Te amo. Yo también te amo. Adiós. 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 Pues, amigos, espero que les haya gustado muchísimo. No se les olviden de seguir a mi hija Postrisa en todas sus redes sociales. Tampoco se les olviden de seguir a mi mamá Postrisa abajito en la que... Ahí. Abajito. Ahí. No se les olviden de seguir a mi hija Postrisa abajito en este video con todo el mundo. Y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.